Esto es Once por Lado, el programa número uno de fútbol, de hinchas para hinchas, y aquí estamos entonces. Lo primero que quiero decir es que las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quien las emite, que en este caso soy yo, el Doc, y no necesariamente representan el pensamiento del canal de Once por Lado como tal, ¿ok? O al menos no todo Once por Lado. Bueno, este tema salió hace un par de semanas, quería emitir mi opinión al respecto, no lo había hecho antes por distintas razones, hubo varios partidos y otros compromisos de por medio. Sin embargo, no quería dejar de dar mi opinión, no voy a especificar o no voy a hablar literalmente de el... Voy a decir pinchazo, dejémoslo en eso, porque ustedes saben que las políticas de estas plataformas a veces pueden ser un poco complejas, y yo quiero que el video esté disponible, sin duda. Entonces, André Pierre Guignac se pierde el juego de las estrellas de la MLS y de la Liga MX, ¿no? El partido en que los mejores de la Liga MX se van a enfrentar a los mejores de la Liga MLS. Próximo miércoles de agosto a las 8 y media acá de Chile, así que atentos que es posible que hagamos el directo. Se lo pierde porque no tiene los pinchazos correspondientes para poder entrar al partido. Perdón, entrar al país donde se va a jugar el partido. ¿Bien? ¿Cuál es mi opinión al respecto? Yo creo que es totalmente respetable, una posición absolutamente respetable. Creo que él está haciendo derecho, ¿no? De su libre voluntad. Sabemos que el pinchazo es algo voluntario y que fue aprobado como una medida de emergencia que no está del todo estudiado, por lo tanto es voluntario y no es obligatorio. Si bien se han tomado ciertas medidas en distintos países que restringen la movilidad de las personas que no han accedido a aquello, como por ejemplo poder entrar a algún país, como por ejemplo poder desplazarte por ciertas zonas o traerles lugares cerrados. Acá en Chile, por ejemplo, hay bastantes restricciones aún al respecto. Creo que su decisión es absolutamente respetable, válida, no es el único, sin duda, no es el único jugador de fútbol que ha tomado ese tipo de decisiones profesionales. En Europa hay bastantes, hay bastantes casos. En el Bayern Múnich se hablaba en un momento de Kimmich, también se habló de uno de los delanteros. Había un grupo ahí en el Bayern Múnich y que hubo ciertas polémicas. Yo sé que en Golo Kanté, por ejemplo, no hizo la gira con Chelsea a Estados Unidos por la misma situación. En Barcelona, Kun Agüero en su momento salió a decir también que habían algunos que no estaban. Y así, ¿no? Así. Yo no sé qué habrá pasado posteriormente, pero sé que muchos han ejercido su voluntad de no querer pincharse. Bien, es decisión personal, es decisión propia, es una decisión que yo considero responsable porque finalmente al tomar un medicamento uno tiene que saber qué es lo que contiene, qué es lo que produce, cuáles son los efectos favorables, cuáles son los posibles efectos desfavorables. Al estar aprobado aún en fase de experimentación, no se tiene del todo una completa certeza de cuáles son los efectos. Por lo tanto, yo creo que está, estoy de acuerdo yo al menos con Guignac, creo que está muy bien. La polémica que viene después, bueno, es una polémica que también hemos visto en estos tiempos, ¿no? De cierta manera enjuiciar, ¿no? Pero finalmente ya vemos cómo se han ido desarrollando las cosas al día de hoy. Guignac pide, entonces, que se le respete, ¿no? Que es un tema totalmente personal y que tiene que ver con un tema de origen, de creencias, un tema que viene a partir de su infancia también y es sin duda respetable, 100%. Miguel Herrera salió a decir también de que era 100% un tema personal y que él lo respetaba, que era su forma de pensar, que lo habían conversado. De la misma manera, la Liga MX sale a decir que respetan las razones por las cuales el jugador de Tigres no va a asistir al juego de las estrellas. Entonces, yo creo que la verdad es una polémica bastante zanjada. Sin embargo, creo yo que es un tema también relevante al día de hoy, ¿no? También conocemos, hemos sabido de la historia de Novak Djokovic y su situación con poder disputar ciertos torneos de tenis, como por ejemplo en Australia, hace un tiempo atrás, etc. Yo creo que son cosas que tenemos que ir dejando atrás. Son cosas que ya, de alguna manera, han quedado ya en evidencia científica de cuál es el resultado y cuáles son los tiempos que estamos corriendo actualmente. Así que, sin duda que es una situación y una posición totalmente respetable. Bien, eso amigos, solo quería dar mi granito de arena al respecto y dejar también aquí mi voz representada sobre este tema. Así que, muchas gracias amigos, esto ha sido todo en Once por Lado, el programa número uno de fútbol de hinchas para hinchas. ¡Gracias! 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 Gracias.